Hoy, 20 de febrero, es el Día Mundial del Gato. Y el gato es un animalito que nos trae una información que nos invita a observar ese andar sigiloso entre los dos mundos. El gato tiene la posibilidad y la energía de moverse en la materia y también en lo sutil. La medicina del gato es propicia para hacer algunas preguntas, como por ejemplo, si te estás dando, brindando el tiempo suficiente y el espacio suficiente, por ejemplo, para la autoindagación. ¿De qué manera estás en conexión con tus antepasados? ¿Cómo moves la energía invisible cuando emprendes tus acciones? ¿Te quedás atrapado en los conflictos cotidianos? ¿Evitás las dificultades de la realidad tangible con excusas pseudo-espirituales? ¿Ignorás tu sexto sentido, tu intuición y luego las cosas no salen como querrías? ¿Te cuesta un cambio en el ambiente? El gato llega a tu encuentro para ser tu guardaespalda esotérico, claro, porque te protege para mantener ese equilibrio entre lo sutil y lo denso, para lograr ese equilibrio entre los planos materiales e inmateriales y sus consecuencias en la realidad tangible. En pos de la armonía es necesario que los seres humanos tememos conciencia de la existencia de estos dos planos, del plano material, el cuerpo físico, y el plano sutil, que es el plano de las emociones, de los sueños, de la mente. Si portás la medicina del gato, te moves bien entre las diferentes realidades. Utilizás tu sensibilidad felina y las relaciones y los lugares tienen energía que podés percibir con claridad. Mantén limpias las energías de tus espacios cotidianos, porque aunque no las veas, las vibraciones se estancan y la presencia interior y la percepción de lo invisible y tu sexto sentido se va a volver más confiable. El gato sabe que estamos de paso en el plano material, porque convive de modo consciente con estas energías que son visibles e invisibles. Es más importante estar en conciencia de estas dos dimensiones que obviarlas o ignorarlas. Mantén limpias tus energías. Fíjate si surge alguna creencia respecto de cuál es la energía de los gatos. Y hay algo que a mí me parece muy interesante y que he experimentado y me gustaría compartirlo con vos. Escuche por ahí, se dice por ahí, que las personas a las que no les gustan los gatos o que no tienen una buena conexión energética con los felinos, con los gatos, es porque no tienen una buena relación o una conexión confiable con su subconsciente. Es decir, las personas que están muy conectadas a la materia, a lo visible, a lo tangible, y que temen al mundo invisible, a las energías, al mundo sutil, temen a la energía de los gatos, porque les trae su vibración, esa frecuencia, esa conciencia de que hay cosas, situaciones, dimensiones, manifestaciones que aunque no las veamos, están. ¡Feliz día del gato!